Gracias, presidenta. En Podemos Aragón recibimos con alegría esta ley. Hoy es uno de esos días que cobra sentido plenamente el objeto por el que estamos en este Parlamento. Es un orgullo poder aprobar la primera ley de identidad y expresión de género, la ley del reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación del género, el derecho de las personas transexuales intersexuales, queer o no binarias y, más aún, si viene de la mano de colectivos aragoneses que habéis trabajado para ofrecer este texto con muchas horas y horas de trabajo para que llegue aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis en la tribuna y que habéis estado luchando y que seguiréis luchando. Gracias a todas las personas trans, a las asociaciones de madres y padres de menores trans y a todos los colectivos transexuales LGTBIQ de Aragón que habéis hecho posible este texto. Vuestro trabajo es encomiable y debe de tener el reconocimiento que se merece no solo en esta norma, sino más aún en el cumplimiento efectivo y real de la misma. Porque esta es una ley que cambia la vida, cambia la vida de mucha gente, cambia la vida de las, los y les personas y nos hace mejores a todos nosotros. ¿Por qué? Porque a menudo muchas personas han sido maltratadas y despreciadas y es de derecho tener derecho a una vida digna y en libertad. ¿Y por qué esta? Es una victoria ganada y es emocionante. Y esta alegría es el reconocimiento a todas las personas transexuales que ahora no están presentes, a la memoria de todas aquellas que han sido asesinadas por la transfobia, el odio y el miedo a lo diferente y el miedo a la expresión de la transexualidad. Y es preciso recordar que esta violencia sigue existiendo en el mundo y que cada dos días son asesinadas personas trans por el hecho de serlo. Y que muchas de ellas se suma además el tema de los suicidios provocados por el hostigamiento y la violencia. Esta ley supone un reconocimiento para todas las personas que contra viento y marea han luchado por tener un reconocimiento, por hacer del mundo un mundo más diverso, más humano y que la gente pueda vivir felizmente. Porque el sistema sexogénero, como muchas otras cosas, nos ha hecho mucho daño. Un rápido análisis histórico nos desvelaría que hasta hace muy poco tiempo este sistema nos ha constreñido. Nos ha marcado cómo debíamos de ser, cómo debíamos de vestir, cómo debíamos de hablar. Y todo esto ha limitado la percepción de la riqueza y de la diversidad que hay en el mundo. Las niñas pueden tener pene y los niños pueden tener vagina. Y resulta que unos determinados genitales no determinan el género. Hemos vivido en el imperio de la genitocracia como si no fuéramos más que un cuerpo y como si solo nuestro cuerpo fueran los genitales y no fuera también un cuerpo libre, un cuerpo bonito, en donde el cerebro y nuestra inteligencia determina en cada momento lo que queremos ser y cómo queremos ser llamadas y cómo queremos que nos llamen. Seamos Elvira con pene o seamos Ramón con vagina. Y de esto estamos hablando, de que la identidad de género es una elección, es simplemente una elección. Y nos queda hablar también de la despatologización porque tenemos mucho camino por recorrer. En Podemos Aragón apostamos por esta ley e incluso hemos querido mejorarla incorporando algunas enmiendas provenientes de algunos colectivos transexuales que nos han ofrecido propuestas que hemos incorporado. Estamos también de enhorabuena, y quiero citarlo, porque en el Congreso de los Diputados en Madrid, Podemos Aragón, Unidos Podemos, perdón, ha registrado una ley que posiblemente no será la primera ley si es aprobada de autodeterminación del género en este país y posiblemente una de las más avanzadas del mundo. No me da tiempo de mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con los avances que presenta esta ley con respecto a que no sea necesario ya el informe médico, el cambio en el registro, el que se introduzca en el currículum educativo, la regla de autodeterminación. Pero sí que quiero decir que es muy importante, las dos enmiendas que hemos presentado… Gracias, señora Bella. Cinco segundos, señora Bella. Cinco segundos. Agradecer a la letrada Carmen Rubio el que sea por primera vez esta ley, la primera ley aragonesa redactada en lenguaje inclusivo. Muchas gracias. Gracias, señora Bella.